No sé cómo olvidarte No sé cómo decirte Que te extraño más ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde andarás, amor? Me estoy volviendo loco Por no tenerte junto a mí Te quiero mucho, mucho Amor mío Cada día que pasa Me siento enferma ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde andarás, amor? No podría yo vivir Si un día me abandonarás Yo sé que lloraré Si no regresas pronto a mí Memoria de tristeza y dolor Abrázame, mi amor Quiero tenerte cerca, por favor No encuentro yo la forma Como olvidarte, amor Los originales Los originales De Marti Hernández Chiquitita Te quiero mucho, mucho Amor mío Cada día que pasa Me siento enferma ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde andarás, amor? No podría yo vivir Si un día me abandonarás Yo sé que lloraré Si no regresas pronto a mí Me moriría de tristeza y dolor Abrázame, mi amor Quiero tenerte cerca, por favor No encuentro yo la forma Como olvidarte, amor No entiendo Cuidado Amor mío Amor mío Si no regresas pronto a mí Con abre